Ha llegado a este despacho durante esta vacancia judicial y efectivamente está solicitando quien escribe este anónimo que se investigue la conducta también de otros abogados que supuestamente han intervenido en todo el desarrollo de lo de él. La danza de los millones en la que se vieron involucrados estos abogados deterioró la credibilidad de la profesión, pues además de incumplir presuntamente desde el punto de vista disciplinario y penal, los abogados serán investigados por presuntas faltas a las normas que rigen el ejercicio profesional. En el caso de la jurisdicción nuestra estamos hablando de faltas al deber. Los abogados tienen una obligación de cumplir con un mandato. Ese mandato tiene que estar dentro de unos parámetros de legalidad. El asesoramiento tiene que ser un asesoramiento de carácter legal, no ilegal. Sus abogados, que lo defendieron a capa y espada antes de abandonarlo, ahora están en el ojo de la justicia colombiana por sus actuaciones durante la defensa de David Murcia. Al lobby en el Congreso del que es acusado el más recordado de los defensores por todas sus intervenciones, Abelardo de las Priella, se sumó a la acusación en contra de Gustavo Salazar por promover una recusación contra el juez José Reyes. Los extravitados en la historia de Colombia han sido en su mayoría los grandes capos de narcotráfico y últimamente paramilitares. El caso de David Murcia es complejo y distinto, aunque fue llamado por las autoridades norteamericanas por el delito de lavado de activos por narcotráfico. Si hay un juez en los Estados Unidos que tiene pruebas contra un individuo, cualquiera que lo sea en Colombia, de haber quebrantado la norma en los Estados Unidos, hace la solicitud con base en ese acervo probatorio que tiene allá. David Murcia con seguridad cometió varios errores que hoy lo tienen en la extradición. Confiar en la gente, delegar funciones, pero pues entre otras cosas no tenía otra opción, porque pues su empresa creció tanto que tenía que delegar funciones. Adicionalmente a eso es de público conocimiento que él no tiene una preparación universitaria ni ningún título. Pero quizás el error más grande fue desafiar al propio presidente de la República. ¡Presidente de la República! Otro error fue haberse enfrentado con el gobierno. Desafortunadamente el señor David, no sé, en la rabia por ver que su emporio y su empresa se caía como un castillo de naipes, se enfureció y se fue en contra del gobierno. El futuro de David Murcia y lo que él llama su familia queda por ahora en una especie de congelamiento que quizás se irá derritiendo poco a poco mientras nuevos secretos empiezan a destaparse y nuevas peleas salen a flote. En cuanto al futuro que le espera David Murcia aquí en Colombia, la última palabra no está dicha. Aún tenemos dos recursos que son el recurso de apelación y el recurso extraordinario de casación. Vamos a intentar y a utilizar todos los medios para que no solamente se haga una revisión aritmética, como te decía, porque al parecer el juez le aplicó una norma que no debió haberle aplicado. Nosotros consideramos que máximo, según nuestros cálculos, pues por mal que le haya ido por sentencia drástica que le hubiera impuesto, debió haber sido no un máximo de 12, 13 años. Y mira que la pena fue duplica, más del doble de esa cantidad. La norma también dice que debe, para aplicar una condena, deben partir del mínimo, el juez partió del máximo, partió de una norma que no debió haberle aplicado, debió haberle aplicado la norma más favorable, es un derecho constitucional. Ahora solo queda esperar el juicio en los Estados Unidos y el llamado ventilador, el cual aparentemente salpicará a muchos de los que lo acompañaron y apoyaron durante las vacas gordas, y al ver que el barco se hundía, lo abandonaron. Aún quedan varios interrogantes, sobre todo los colaboradores de David Murcia, en el montaje de empresas fachadas, movimientos de grandes sumas de dinero al exterior, contactos con altos funcionarios del gobierno. Todo depende de si hay pruebas testimoniales, si hay pruebas documentales, en qué jurisdicción se estén ventilando cada una de esas pruebas. Y lo más importante para todos, la devolución del dinero invertido ingenuamente por miles de colombianos, porque hasta el momento esa platica quizás se perdió. Los que fueron partícipes de este fenómeno, se aprovecharon de ese afán que tenía el pueblo colombiano y que siempre lo ha tenido, por el dinero fácil. La historia de DMG comenzó en diciembre de 2003 con su creación, y hoy, seis años después, sigue y con seguridad seguirá dando de qué hablar. A ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros.